El mar entierro, lo escucho a ti En cada concha un océano hay Después, cada hoja un palpito Lo que va vibrando al unísono en las dos Tú y yo, el mar entierro y paz me das Con tu desierto y tu glacial Así, siento en el espíritu De ti, ese infinito ángel Y tú, ya sabes que tus bosques son Y mi vida respirar Y ya no son terrestres las señales Que me das, que me das Así, yo me perderé Por la armonía en celeste, de este Éxtasis Y ya no son terrestres las señales Y ya no son terrestres las señales Así en polvo me convertiré Y en ráfagas de viento me dispersaré Ya sabes que tus cosas son mi vida al respirar Y ya no son terrestres las señales que me darás Que me ves así, ya me perdí Olvarte a mí, terrestre, terrestre, terrestre ¡Es así! ¡Es así!